Jornada muy especial, la localidad de Itatí cumpliendo 403 años de vida. Así es, bueno, ya culminando los actos de festejos de los 403 años que acabamos de cumplir. Muy contento con el acompañamiento de todo el pueblo que se hizo presente. Agradecemos también a las autoridades provinciales que se hicieron presentes. Y bueno, con un gran margen de gente de Itatí que pudo venir a observar también, así que muy agradecido. En este sentido, bueno, hubo una iniciativa muy especial este año, poder reconocer a personalidades ilustres de la localidad de Itatí. Así es, hubo reconocimiento de varias personas que cumplieron un rol importantísimo en nuestra localidad. Así que también satisfecho del reconocimiento, la gente muy agradecida por su reconocimiento. Nuestro humilde aporte desde el municipio a la gente que realmente se trata de pelearla día a día para que Itatí esté mejor. Así como hacemos nosotros desde el municipio, ellos de las distintas instituciones, así que tratamos de reconocerlas. Contame un poquito, ¿cómo es esta iniciativa de la plantación de árboles? El árbol número 403. Así es, el año pasado nos pusimos como propósito plantar 403 árboles. Hoy con el ministro Álvarez pudimos plantar el número 403. También aprovecho la ocasión para saludarle al intendente Eduardo Tazano, que ha colaborado con la donación de 200 árboles. Hoy fue plantado el 403, así que también es un proyecto que lo venimos llevando a cabo todo el año desde el municipio. Y bueno, hoy culminando con el número 403, es un lapacho plantado en nuestra costanera. Con las particularidades de esta zona tan particular, que fue recuperada también y que obviamente, seguramente con el transcurso de los años, ese árbol pasará a cumplir también un papel fundamental. Así es, ya tiene un rol fundamental a partir de hoy el lapacho número 403, que fue plantado, bueno, por el intendente y bueno, por las autoridades provinciales que se hicieron presentes, así que ya tiene un rol más que importante en nuestra localidad, cuarto centenario. En la jornada de hoy, también durante la mañana, se inauguró un centro integrador comunitario, que se hicieron con fondos municipales y de nación, ¿no? Así es, es un centro comunitario integrador que está ubicado en el barrio de Abarapé, un centro comunitario que fue una inversión de provincia, nación y municipio. El municipio ha culminado con la obra, estaba hecha con aportes de nación, se pudo lograr el 50% de la obra y bueno, una decisión del Ejecutivo con los concejales, logró culminar hoy la obra con un aporte de 3 millones de pesos del municipio, de fondo genuino. 8 de diciembre no es una fecha menor para ustedes, en esto, bueno, hay muchos peregrinos ya que han llegado, otros que llegarán seguramente sobre las próximas horas y esto obviamente amerita también todo un servicio, un trabajo especial de la municipalidad. Así es, en este momento estamos recibiendo turistas de la provincia de Misiones, de la ciudad de Posadas, estamos con un gran margen de peregrinos en nuestra localidad, bueno, que están gozando de la presencia de la Virgen de Itatí, que mañana también está aniversario, por ser 8 de diciembre, aniversario de la Virgen María, así que también estamos a doble festejo y bueno, esperando también las 12 para que salga la Virgen a saludar a todos los turistas que se hicieron presentes, para todos los promeseros y para todos los misioneros que vinieron en bicicleta desde la ciudad de Posadas, Misiones. Ese es el horizonte que quiere recuperar y apuntalar la gestión de Germán Fernández, desde el turismo, el turismo religioso y el turismo de pesca, justamente. Así es, lo decíamos hoy con el secretario de Coordinación, el ministro Álvarez, la responsabilidad que tenemos todas las localidades costeras, con este tema de la pesca, de las playas, y bueno, con el gobierno venimos llevando a cabo una planificación general de lo que es el turismo en nuestra localidad, venimos planificando distintas actividades, así que esperando que el turista se encuentre con un Itatí más lindo, más limpio, y bueno, que pueda volver a nuestra localidad.